Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, vamos a desarrollar con mucho cariño, vamos a desarrollar nuestro tema. Queremos hablar en esta ocasión sobre perspectivas de comunidad con un gran realismo. Me gusta la manera como se ha estructurado el día de hoy. Porque el realismo es darnos cuenta de lo que nos amenaza. Pero el realismo también es darnos cuenta de lo que nos fortalece. A veces tenemos la idea de que encontrarse con la verdad es solamente encontrarse con la amargura. No es cierto. Encontrarse con la verdad es también encontrarse con la esperanza. Es encontrarse con la alegría. Eso también es verdadero. De hecho, según nos muestra la Pascua de Cristo, es lo más verdadero. La palabra final no la tiene la muerte. La palabra final no la tiene el pecado. La palabra final no la tiene el demonio. La palabra final le pertenece solamente a aquel que es la palabra, a Jesucristo. Vamos a desarrollar nuestro tema. Siempre dividimos en algunas partes. Seguiremos ese mismo método. En esta ocasión vamos a hablar de unos preliminares. Luego lo que llamamos una prospectiva. Y luego unas opciones. Todo el enfoque va mirando cada vez más hacia el futuro. Eso es lo que significa la palabra prospectiva. Una mirada hacia el futuro. Entonces las tres partes. Unos preliminares para afianzar algunas bases y convicciones. Después una prospectiva. Y después una invitación a optar. Porque el futuro no está escrito. El futuro lo va escribiendo el Señor. Pero lo va escribiendo a través de nosotros. Y por eso la única palabra que yo creo que debe estar completamente excluida de nuestra iglesia. Y especialmente de nuestras comunidades religiosas. Es resignación. En el sentido de derrota. Derrotados jamás. Jamás. La fuente que nos alimenta. El espíritu que está en nosotros. Es más fuerte que el espíritu que está en el mundo. ¿Dónde se lee eso? En la primera carta del apóstol San Juan. El que está en vosotros. Dice este texto. Es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces la iglesia puede experimentar. Y de hecho experimenta. Variaciones en su vitalidad. Si miramos en este momento. Muchos sectores de antigua cristiandad. Si miramos la Francia laicista. Si miramos la España anticlerical. Con noticias permanentes de quemas de iglesias. Quemas de nacimientos. Profanaciones. Diríamos el retroceso es acelerado. Pero ya Germán nos dio la clave. Jamás hablemos de era post cristiana. Nosotros siempre estamos en una etapa pre cristiana. Porque la humanidad no ha tenido todavía la experiencia. Del pleno reinado de Jesucristo. Las aproximaciones al reinado de Cristo. Son los santos. Y cuanta más santidad haya por kilómetro cuadrado. Pues mejor esa aproximación. Así por ejemplo. En el siglo tercero. Y comienzos del siglo cuarto. Hubo una región de la tierra. Que estuvo densamente poblada de santos. Cerca de una población egipcia. Llamada Tebas. Se asentaron una gran cantidad de monjes. Que parecían competir amablemente. En el amor a Cristo. En el don de la contemplación. En la fuerza del espíritu. A esa región se le llamó la Tebaida. La Tebaida. Probablemente ha sido de lo más cerca que ha conocido la humanidad. En densidad de santos. En densidad de santos. Otros grandes. Como un Bernardo de Clarabal. Como un Francisco de Asís. En ciertos momentos. Han convocado tanta fuerza de amor. Que parece que todo florece. Parece que ya está. Estamos a las puertas del cielo. Pero la historia va cambiando. Entonces la Italia de Francisco de Asís. No es la misma Italia contemporánea. Lo cual no significa otra cosa. Sino solo esto. Que siempre estamos en etapa pre cristiana. Siempre estamos preparando el camino. Para que Cristo reine. Con toda fuerza y con toda plenitud. En nosotros. Entonces. Vamos con los preliminares. ¿Cómo tenemos que imaginar? Llegando al final de este año de la vida consagrada. ¿Cómo tenemos que imaginar? Lo que son y sobre todo lo que serán. Nuestras comunidades. Planteamos de entrada. Esta es la parte de los preliminares. Planteamos cinco que yo llamo presupuestos. Cinco presupuestos. Sobre qué es lo que viene. Cinco presupuestos. El primer presupuesto es bíblico. El presupuesto bíblico se llama la ruta de Abraham. Mientras estaba preparando este tema. Vino a mi mente una imagen graciosa. Imaginémonos a Abraham avanzando por el desierto. Por ejemplo de Haram. O de Haram. Estaba caminando con su gente hacia lo que hoy es Palestina. Y un reportero lo detiene por el camino. Con sus micrófonos y con sus cámaras. Eso es lo chistoso de esa imagen. Y le pregunta a Abraham. Señor Abraham. Cuéntenos. ¿A dónde va? Y Abraham sólo hubiera podido responder. Yo sé a dónde voy ahora. Pero ¿a dónde voy a llegar? No lo sé. Porque el que me puso en camino. ¿Qué fue lo que me dijo? Génesis capítulo 12. Sal de tu tierra. Y de la casa de tu padre. ¿A dónde? ¿A la tierra qué? Yo te mostraré. Eso en español es futuro. Lo que yo te mostraré. Y como no me lo ha mostrado. No sé a dónde voy. Entonces el presupuesto bíblico. Es que no tenemos que adueñarnos de la meta. Tenemos que aferrarnos al que camina con nosotros. Cuando nosotros nos aferramos a la meta. Adquirimos un falso. Una falsa sensación de control. Para que se vea que esta es una ley bíblica. Y que no se queda únicamente en el Antiguo Testamento. Les invito a que recordemos el diálogo en la última cena. Cuando le pregunta Tomás. Señor. No sabemos. ¿Qué le dice? No sabemos qué. ¿A dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le responde su frase. Capítulo 14 de San Juan. Yo soy el camino. Entonces lo primero que creo que nosotros. Como vida religiosa. Como vida consagrada. Lo primero que tenemos que hacer. Es quitarnos la idea de que controlando la meta controlamos el camino. Quitarnos la idea de que Dios nos va a decir a dónde tenemos que llegar. Para entonces nosotros definir cómo llegamos ahí. Precisamente si la pedagogía del Señor es reservarse la meta. Es porque siendo como somos seres heridos por el pecado. Cuando nos dicen la meta ya nos adueñamos del camino. Y entonces decimos yo veré cómo llego allá. Yo veré cómo lo logro. Y Cristo quiere ser Señor no solamente de tu meta. Cristo quiere ser Señor de tu camino. Cristo quiere ser Señor del proceso. No solamente de la meta. Gracias a varios brillantes pensadores. Me parece que esta manera de razonar. Va calando un poco en nuestra cultura. Una de las frases afortunadas en este sentido. Es la que dice. La felicidad no es una meta. Es una manera de viajar. Se parece a esto. Porque si uno dice. Cuando yo profese seré feliz. Cuando yo me ordene seré feliz. O cuando después me desordene. Cuando tomamos esas metas. ¿Qué es lo que le sucede al ser humano? Que cuando el ser humano. Llega a una determinada meta. Nada de lo poseído tiene el mismo sabor de lo deseado. Ese lema dicho más bonito existe en lengua latina. Nada de lo poseído tiene el mismo sabor de lo deseado. En el amor humano eso sí que se nota. En el proceso de cortejo. En el proceso de conquista. Cualquier pequeño logro que ese muchacho ilusionado consigue. Ya lo ve como una gran victoria. Ya pude sostener su mano. Ya me dio una sonrisa. Cada detalle lo disfruta. Porque todavía esa mujer no es su esposa. Pero no es verdad. Que después se casan y no la voltea a mirar. Y ahora ya la tiene ahí. Ahí está a su lado. Antes se moría si yo pudiera tomar su mano. Si yo pudiera acariciar su cabello. Y ahora que la tiene al lado. No le acaricia el cabello. No le toma la mano. Eso quiere decir que la felicidad no es una meta. Es una manera de viajar. Apliquemos eso también a la santidad. La santidad no es una meta. El día que yo esté tantas horas de rodillas. El día que yo atienda tantos pobres. El día que yo llegue a tal población. Piedra perdida. Cuando yo llegue a piedra perdida. Que es un lugar famoso. Porque en la parte oriental. El viento sopla en una dirección. Y en la occidental sopla en la otra dirección. La razón es que ya es el sitio donde el viento se devuelve. Ya de ahí no queda nada más. Entonces cuando yo llegue a piedra perdida. En lo más profundo de la jungla del Amazonas. Ahí seré misionero. Ahí seré santo. No, tú no empiezas a ser misionero. El día que llegas a piedra perdida. Tú no empiezas a ser santo. El día que te ponen un fusil adelante. Y te dicen. Al fin que cree en Cristo. No cree. Tú no empiezas a ser santo ahí. La santidad. La felicidad. La misión. Son maneras de viajar. ¿Quién nos lo enseña? El presupuesto bíblico. Personajes muy importantes son. Abraham. Y el apóstol Tomás. Segundo presupuesto. Presupuesto cristológico. El presupuesto cristológico. Lo expresa muy bien. Una mujer intensamente unida a Dios. Llamada Chiara. Chiara Lubick. Ella. Natural del norte de Italia. De donde viene tanta gente buena. ¿No? Del norte de Italia llega mucha. Padre Befi me dice. Sí, sí, sí. Chiara Lubick. Es la fundadora de los focolares. Y el gran lema de Chiara Lubick para la vida comunitaria es Jesús en medio. O sea que sucede algo extraño en la vida cristiana y en la vida consagrada. El camino más corto para que tú y yo seamos hermanos no es que yo me acerque a ti o que tú te acerques a mí. Es que ambos nos acerquemos a Jesús. El camino corto se llama Jesús. Porque resulta que si nos acercamos tú a mí y yo a ti pueden pasar tres cosas. Puede pasar que tú te decepciones de mí. Puede pasar que yo me decepcione de ti. O las dos cosas, claro. O puede pasar que ninguno de los dos se decepcione. Y entonces empecemos a idealizarnos. Y entonces empieza una dependencia. Y la única con la que yo me entiendo es con mi amiguis. Y no me separen de mi amiguis. Porque ella es especial conmigo. Con ella sí me entiendo. Con ella, ella sabe todos mis secretos. Y es muy peligroso eso. Porque un experto en vida religiosa, Santo Tomás de Aquino, dice. El exceso de familiaridad acaba en desprecio. Y ustedes conocen historias de esas en los conventos. En donde había dos hermanitas que eran muy unidas. No necesariamente que hubieran cometido torpezas o impurezas entre ellas. No. Sino simplemente que se acostumbran a depender la una de la otra, la otra de la una. Tú conmigo, yo contigo, tú sabes mis secretos. Yo sé tus secretos. Y se vuelven las super amiguis. Pero el día que la una le falló o creyó que le había fallado a la otra. Ese día pasan a ser las super enemiguis. Ahí se dañó todo. Ahí se rompió todo. Entonces el camino para la vida fraterna no es empezar a buscarnos. A ver si me caes bien o mal. O si te caigo bien o mal. El único vínculo, el tesoro compartido se llama Jesucristo. Y la manera de amarnos, los religiosos, que es muy importante que nos amemos, es cómo puedo construir un bien desde Cristo en este hermano. Esa es la manera de amarnos. Los santos nos dan testimonio de esto. Los santos no eran personas mutiladas en su afectividad. Nadie puede decir que un Santo Domingo de Guzmán era una persona mutilada en su afectividad. Una persona reprimida. O como hoy utilizan tanto esa palabra, me disculpan que la diga aquí, puede sonarle brusco a algunos oídos. Castrada en su afectividad. No. Ese no era Santo Domingo. Ese no era San Vicente de Paul. Ese no era San Francisco. Hombres o mujeres llenos de amor. Pero, ¿cuál es la característica? Que es un amor que parte del tesoro común. Y el tesoro que nos ha unido se llama Jesucristo. Si yo convivo contigo, no es porque te caí bien o te caí mal. Esa es la gran diferencia con el matrimonio. En el matrimonio hay amor. En la vida religiosa hay amor. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que en el matrimonio el amor que sirve de base es que tú me gustas, yo te gusto, yo te amo, tú me amas. Y le pedimos a Dios que confirme nuestro amor. En cierto sentido, Dios llega en segundo lugar. En cierto sentido. En cambio, en la vida religiosa es, yo amo a Cristo. Cristo es mi tesoro, es mi alegría. Veo que tú amas a Cristo. Por supuesto, mi amor a Cristo no me hace impermeable ni me hace blindado a tantas fragilidades y necesidades. Ni a ti tampoco. Entonces, yo apoyo tu necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de amistad, necesidad de alimento, necesidad de trabajo. Y tú me apoyas a mí. Pero la razón de apoyarnos es el tesoro común. Esto se ve muy bien en Hechos de los Apóstoles. Fíjate que solamente cuando ellos descubren, Germán nos destacaba estos textos de Hechos de los Apóstoles, solamente cuando ellos descubren que hay un mismo Cristo que es el tesoro de todos, cuando descubren a Cristo como el tesoro, el Cristo resucitado, es el tesoro, en ese momento empiezan a compartir los bienes. Es que es fácil compartir los bienes menores cuando ya compartimos el bien mayor. Y el bien mayor es Jesucristo. Ese es el presupuesto cristológico. Tercer presupuesto. Es el presupuesto antropológico. El presupuesto antropológico tiene muchas dimensiones. Creo que se podría hacer un encuentro de estos donde solamente fuera antropología y la vida religiosa y una semana no va a alcanzar. Pero aquí quiero destacar un hecho porque claramente la mayor parte de este auditorio es de comunidades femeninas. Quiero destacar, el presupuesto antropológico quiere decir que los niveles de interacción, las dos palabras claves aquí son, los niveles de interacción y los niveles de institucionalidad han de respetar nuestra realidad antropológica. Es decir, que si nosotros no tomamos en serio y en cuenta el hecho de que la comunidad es comunidad de mujeres, mujeres enteras en su realidad corporal, afectiva, psicológica, espiritual, si no tomamos en cuenta eso, si pretendemos prescindir de eso, pues vamos a ver en otro de los pasos qué es lo que sucede. Pero esencialmente lo que sucede es que es lo mismo que cuando tú intentas sacar una palmera de, por ejemplo, República Dominicana, de cualquier otro lugar del Caribe, sacas la hermosa palmera y te la llevas para el norte de Finlandia. Se ha logrado, se ha logrado que palmeras sobrevivan en condiciones climáticas extremas. Así, por ejemplo, en mi ciudad, Bogotá, que ciertamente no es el ambiente nativo de una palmera, han logrado trasplantar unas palmeras gigantescas. Pero, ¿cómo son? Las hojas diminutas, reseca la palmera, tienen que estarle haciendo tratamiento, está fuera de su ambiente. Cuando no respetamos lo más profundo de nuestra realidad antropológica, entramos en un desgaste de energías y de fuerzas muy grande. ¿Qué quiere decir esto, así más en lo concreto? Esto quiere decir que pertenece al ser femenino unos niveles de interacción personal muy fuertes, muy fuertes. Algunas veces nosotros, los hombres, frente a ese modo de obrar de las mujeres, nos sentimos invadidos o simplemente nos preguntamos ¿por qué quieres saber tanto? Yo utilizo mucho medios como este programa que se llama Skype en Internet para hablar con amigos o parientes en mi país. Conversación típica de Nelson Medina con su hermano, Saulo Medina, por supuesto, ambos varones, él en Colombia y yo acá. Conversación típica. ¿Y qué tal todo, hermano? Me pregunta él. Bien, estoy en un encuentro de religiosas. Aquí en Lima. Ah, ¿y qué? ¿Todo en orden? Sí, sí, bien. Ah, bueno. Eso es lo típico que él me va a preguntar de este encuentro. Esa es la conversación típica. Es decir, ¿estás bien? ¿No hay problemas? ¿Necesitas algo? ¿Todo en orden? Una vez que eso está, listo. Conversación, yo no tengo hermanas, yo solo tuve hermanos. Conversación típica con una amiga en Bogotá. ¿Y en dónde estás ahora? En Lima. ¿Ahí fue donde estuviste también en noviembre? Sí. ¿Te invitó la misma gente? No, esta es otra invitación. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Es un encuentro religioso. ¿Fueron muchas? ¿Las mismas de antes? Llega un momento en el que yo digo, pues a ver, un poco bonito, porque significa que de alguna manera le importa lo que estoy viviendo. Pero yo no estoy acostumbrado a que me pregunten tanto. No estoy acostumbrado. Y empiezan las preguntas, ¿no? Las preguntas típicas. ¿Y con quiénes te sientes más cómodo? ¿Con cuál comunidad te identificas más? Resulta que es parte de la antropología, de la realidad humana femenina, ese modo de actuar. Y tiene una razón de ser. Porque resulta que en la intensidad de la interacción es donde se construyen los vínculos vitales. Un ejemplo típico que se puede notar, por ejemplo, en este colegio. Aquí donde estamos. Ustedes saben, aquí hay niños, hay niñas. Ejemplo típico del comportamiento de los niños en un descanso. Una pelota y correr detrás de la pelota. Ve la pelota, le da una patada a la pelota, la manda más lejos y luego corre detrás de la pelota. Comportamiento típico de las niñas. Hacen pequeños círculos. Unas seis o siete niñas. Se averiguan la vida. Se ríen al tiempo. Aprenden a leer caras. Esta, ¿por qué vino rara? Luego se juntan dos o tres. Si notaste que Susana vino como rara después del verano, de las vacaciones de verano. Sí, ¿qué le pasaría? No sé, está como antipática. Pero, ¿para qué sirve eso? Resulta que las mujeres, desde su infancia, la gran mayoría por lo menos, están en un programa de avanzado postdoctoral en lectura de rostros, actitudes, lenguaje corporal. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dele rabia a quien le dé rabia, la mujer tiene dentro de sí las fuentes de la vida que, entre otras cosas, significa la maternidad. Y resulta que para ser mamá, con todas las letras, se necesita eso. Porque resulta que la mamá debe tener una gran capacidad de lectura avanzada de rostros. Porque el bebé no habla a los tres días diciendo, mamá, creo que estoy un poco suelto del estómago. La mamá tiene que aprender a leer la realidad de ese ser que es el bebé. Tiene que aprender a leer los hijos, tiene que aprender a leer el esposo. De modo que la realidad biológica, sobre esto hay tantos temas apasionantes. La realidad biológica, la retina de ustedes es distinta a la de nosotros. Es que es así hasta ese nivel. Por eso no hay locura más ridícula que la igualdad de género. Y la ideología de género es estúpido. Y no puedo retener esa palabra en mi boca. Es que es estúpido. Porque somos distintos en todo. En todo. En la sensibilidad, en la manera como ustedes están cableadas. Y como nosotros estamos cableados, es distinto. Es completamente distinto. Bueno, como la mujer tiene un mayor nivel de interacción, toda vida comunitaria debe tomar en cuenta eso. Mire, dentro de mi familia dominicana, yo conozco una comunidad en la cual muchas de las hermanas presentan las siguientes características. Son mujeres muy preparadas, con muchos estudios. Finísimas personas. Delicadas, bondadosas, buenas amigas. No tengo ninguna queja de ellas como personas. Muchas de ellas hablan dos, tres, cuatro idiomas. Sin problema. Sin problema. Por lo pronto, italiano, inglés, español, fácilmente agregar el cuarto idioma, un francés. Hablan perfectamente idiomas. Dan charlas, conferencias. Están muy ocupadas. Uno dice, qué bonito, una manera distinta de vivir la vida religiosa. No las critico. Repito, yo no tengo nada con ninguna de ellas, que además, estas dominicas, han sido muy bondadosas conmigo. O sea, yo no tengo ninguna ni más adversión frente a ellas como personas. Pero, ¿cuál es la realidad? Una realidad en la que yo no me he metido. Una realidad que yo no he producido. ¿Cuál es la realidad? No entra una sola vocación ahí. ¿Por qué no entran en una sola vocación? Porque la vida de cada una de estas altísimas conferencistas multilingües no satisface la manera como una mujer quiere vivir su comunidad. Nos decía Germán, y es un poco también la situación mía, pues tanto este hermano, mucho más él que yo, viajamos bastante. Y en mi comunidad, somos varones. ¿Cómo funcionan los varones? Oye, ¿y eso lo organiza la arquidiócesis? Sí, estamos trabajando con la arquidiócesis. ¿Tuviste algún problema en el viaje? Y por supuesto, recuerda que lo que traes de allá se necesita para acá, ¿no? Con toda la delicadeza, pero a ver, o sea, tú no trabajas para ti, tú eres religioso y lo que tú ganas es para la comunidad. Pero salvo esas preguntas, no hay mucho más. Y eso no me produce a mí una angustia intensa, profunda. Nunca me preguntaron cuáles eran mis monjas favoritas. A mí eso no me produce angustia. Ni a ellos les produce angustia. Ellos dicen, pues se supone que ese hombre está formado, maduro, está haciendo una cosa buena, parece que la gente lo quiere, pues que lo siga haciendo, punto. Así funciona el varón. En cambio, imagínate la misma situación con las mujeres, y eso es lo que pasa con estas dominicas. Donde no hay esos niveles de interacción, donde la gente se pierde y después de tres semanas aparece para firmar la supervivencia, lavar la ropa y volver a salir. Eso no se lo aguanta una comunidad de mujeres. O mejor dicho, sí se lo aguanta, pero no van a recibir vocaciones. Entonces, los niveles de interacción, los niveles de institucionalidad, por favor, piénsenlos con realismo a partir del hecho de que ustedes son mujeres y cómo les gusta tratarse a ustedes. Es decir, ¿qué se necesita para que una mujer sienta en lo profundo de su corazón, yo cuento con mi hermana? Esa expresión traducida en masculino, yo cuento con mi hermano, es una cosa. Yo cuento con mi hermana, dicha por una mujer, es otra cosa. Si no tomamos en serio estas diferencias, ¿qué pasa? Lo que yo vi durante seis años enteros que viví en Irlanda, que las comunidades femeninas empiezan a limitar a los hombres, pero si ellos pueden, ¿por qué nosotras no? Pero si ellos viven montados en un avión dando conferencias en tres y cuatro idiomas, ¿por qué yo no? No, pero si ellos hacen y si ellos ganan en los miles de dólares y de euros, que se van todo en aerolíneas. Si ellos ganan eso, ¿por qué yo no? Bueno, hazlo tú y ¿qué pasa? Que tu camino se cierra sobre ti, porque eso no atrae a otras hermanas, eso no atrae a otras. Y resulta que el único veredicto que la historia declara sobre las comunidades, lo declaran las vocaciones. El veredicto de la historia no es, ustedes son degenerados o ustedes son pecadores, ustedes acertaron, ustedes no acertaron. La historia tiene un solo veredicto para decir si acertaste o no acertaste. ¿Hay quien tome tu antorcha o no lo hay? Entonces, las religiosas en Bélgica, según cifra que aprendí hace poco, el 80% de las religiosas están arriba de los 80 años. ¿Eso qué significa? Que el experimento belga, perdón, me alejo un poco el micrófono, ¡No funciona! Ya me acerté al micrófono. Tú puedes volverte lo que ellas son, ok, nadie te lo va a decir, yo no te estoy diciendo, eres una degenerada, eres infiel, traicionaste el Evangelio, ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! No, no tengo que amenazarte. La historia pronuncia su veredicto, y su veredicto es, ¿qué funciona y qué no funciona? Así de sencillo, así de sencillo. Y hay cosas que no funcionan. Y lo que yo he visto, y tengo que decirlo antes de que me muera, porque yo también me voy a morir, lo que yo he visto que es, que una de las cosas que no funciona es destruir la antropología femenina. Si tú no tienes hermanas que interactúan, que se sienten gozosas de conocerse, de compartir, de apoyarse, de llorar sus mismas lágrimas, llorar sus mismas lágrimas, si tú no tienes eso y tú construyes una comunidad de mujeres, hazla, hazla, no hay problema. Hazla, yo mientras tanto prepararé el ritual de exequias, preparo la vela, el incienso, unos responsos, y espera que te acabes, porque es que ese experimento ya se ha hecho muchas veces. Entonces, eso es el presupuesto antropológico. Está un poco largo ese presupuesto, pero había que explicarlo. Tercero, presupuesto yo lo llamo hermenéutico. Hermenéutico, la hermenéutica es el arte de la interpretación, en sentido más amplio es el arte de la lectura, lectura de realidad. Entonces, hay un principio hermenéutico, y es que nuestro tiempo, especialmente en la mirada de nuestros jóvenes, exige una cosa, un pecado que no se puede cometer. Miren, los jóvenes actuales pueden incluso caer en la actitud moral, cuando se trata de entender las fragilidades del ser humano. Es decir, los jóvenes, yo lo digo porque, a ver, he vivido en tantas comunidades, he conocido tantas comunidades. Los jóvenes pueden entender que el padre tal, pues es alcohólico. Pueden entender que el padre tal tiene a sus espaldas un problema de abuso. Eso lo pueden entender los jóvenes. Pero hay una cosa que los jóvenes no te van a perdonar, y es que intentes engañarlos. Eso no te lo van a perdonar. Es decir, la virtud fundamental se llama transparencia, y el pecado fundamental se llama, estás tratando de engañarme. Y si tú estás tratando de engañarme, quítate esa ropa de santo, y dime quién eres de verdad. Dime quién eres de verdad. No me engañes más. Por eso, completando algo de lo que decíamos ayer sobre el hábito en la sección de preguntas, los jóvenes pueden valorar muy positivamente el hábito, pero a fuerza, perdóname que te hable así, a fuerza de telas y trapos, no los vas a convencer. Tiene que verse la verdad. Y ese es un presupuesto hermenéutico actual, clave. Y esa transparencia también, ¿qué significa? Significa que el tipo de comunicación que quieren los jóvenes cada vez más, y cuando insisto en jóvenes es por lo que dije antes, porque la historia de la iglesia pronuncia su veredicto con una sola pregunta, ¿tienes o no tienes vocaciones? Así de sencillo. Si no las tienes, nos vamos a tratar con cariño, nos vamos a tratar muy bien, y finalmente, pues, hay unas oraciones muy bonitas que se llaman recomendación del alma. Haré la recomendación del alma, recibe la señora, con todo su amor, con todo lo que ella te quiso entregar, ¡chao, chao, enterrada, listo! Siguiente comunidad. Esa es la realidad. En la historia de la iglesia, cerca de tres cuartas partes, algunos dicen dos terceras, otros dicen tres cuartas partes, de todas las comunidades que ha vivido han desaparecido. Así de sencillo. O sea que si nosotros, si alguno de nosotros desaparece, esa es una cifra más. La historia de la iglesia da para eso y para más. Y tu pregunta es, ¿quiero vida o no quiero vida? Punto. Si quiero vida, ¿qué opciones tengo que tomar? Así de sencillo. Entonces, el presupuesto hermenéutico es la transparencia, y eso significa que los jóvenes, cada vez más, necesitan que la comunicación sea directa. ¿Qué es una comunicación directa? Mire, cuanto más pronto, nosotros nos acostumbremos, nosotros quiere decir superiores, consejeros, consejeros generales, consejeros generalísimos, consejeros galácticos. Cuanto más pronto los consejeros galácticos nos acostumbremos a que el más humilde de los postulantes nos puede lanzar una pregunta, mejor. Y cuanto más tratemos de reprimir, asfixiar, disimular, torcer, más estamos aplazando la obra de Dios en nuestra comunidad, y eso se paga, y se paga caro. Entonces, ¿cuál ha de ser la alegría de una formadora? Antes, pero mucho antes, la alegría de una formadora era, todo está bajo control. Under control. Everything under control. Esa era la felicidad de antes. Todo está controlado. Mire, póngale cuidado padre, póname verla. Todas se levantan. Al suelo todas. ¿Ve? Todo bajo control. Esa era la felicidad de antes. Si yo fuera formador, yo he sido ayudante en la formación, en mis años de vida sacerdotal y religiosa. Si yo fuera formador hoy, ese modelo que acabo de caricaturizar, no me convencería y me daría pánico. Porque yo sé que un muchacho puede aprender a tenderse, levantarse, pararse, ponerse bien el hábito, hacer buena cara, decirle, sí señor, no señor, claro señor, como usted diga señor. Y por dentro está diciendo, ¿cuándo se muere? Claro, ¿cuándo se muere y me queda el poder a mí? ¿Cuándo se muere y manejo yo el carro? ¿Cuándo se muere y manejo yo el presupuesto? Por favor, despidámonos de una buena vez, de esa ilusión de que todo está bajo control, porque nadie pregunta. Por eso son tan importantes las sesiones de preguntas aquí, y yo les invito a que ustedes prolonguen el espíritu de este encuentro luego en sus comunidades. Cuando una maestra nunca recibe un cuestionamiento de sus postulantes, yo espero que las novicias más grave. Fíjate lo que nos dijo el Papa Francisco, y lo digo en una reunión de obispos o de superiores mayores, les decía, tengan cuidado con esos grupos de consejeros, hechos únicamente de los yes men. Yes men es una expresión que se utiliza en inglés para decir, los que a todo dicen, sí, sí y sí. Y hay gente que le fascina tener así, consejos de bolsillo, ¿no? Señores consejeros, ustedes que opinan de esta nueva y magnífica idea que he tenido. Que es realmente asombrosa. Hay gente que le fascina eso. Que es un modo de narcisismo en los superiores. Si ustedes quieren que sus comunidades tengan vidas en el futuro, eviten eso. Eso no va a funcionar. Eso se está muriendo. Y el orden que ustedes vean debajo de la disciplina, ustedes muchas veces no se imaginan la de traumas que hay, la de rebeldías que hay, los problemas que hay. Un día, gran sorpresa, pero ¿cómo que se fugó la hermana? Pero ¿cómo que? Lesbianismo entre nosotras. Pero, pero ¿cómo así? Y la plata. Y dice, pero ¿cómo? Mira, tantos aspavientos, no. Porque si Germán ya fundó las del santo suspiro, yo fundaré las del terrible aspaviento. Mira, tantos aspavientos, no. La ilusión del control, quítatela, pero ya, 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 oye. Mucho más saludable es que hay comunicación directa. Y la comunicación directa ha llegado hasta las altas esferas. En uno de estos encuentros, en una de esas visitas a las parroquias que hace el Papa Francisco, esos son aspectos que me gustan de él. Repito, como ser humano puede tener limitaciones, pero porque no aprendemos lo bueno más bien. Mira, en una de esas visitas le pregunto a un muchacho, que creo que era un adolescente, ¿a usted le gusta ser Papa? Esos son los jóvenes. ¿A usted le gusta ser Papa? Y entonces, éste respondió algo así como, a veces sí, a veces no tanto. Eso encanta, eso fascina, esa es la manera, ese es el estilo. Si nos queremos presentar en la postura hierática de que, claro, a mí me gusta, porque a Dios le gusta, porque desde siempre y desde toda la eternidad, el Lobos quiso que a mí me gustara. ¿No vas a convencer con el debido respeto ni a tu abuelita, que ya usa WhatsApp? No vas a convencer a nadie. Es que, bien dicen la regla y las constituciones que yo debo estar feliz y por eso soy feliz. No convences a nadie. La comunicación es abierta. La comunicación es directa. Muchos jóvenes son escépticos, son iconoclastas. Iconoclasta quiere decir el que derriba ídolos. Los jóvenes son iconoclastas. Realmente todas esas historias que nos dicen si será verdad o no será verdad. Porque así como son escépticos con el presente, son escépticos también con el pasado. Quinto y último presupuesto, lo llamamos simplemente presupuesto de realidad y es que no todas las comunidades, no todos los apostolados y no todas las obras vivirán y perdurarán por los siglos de los siglos. Amén. No todas. Eso significa que si tú no tomas opciones, la vida toma opciones contigo. ¿Sí? Entonces, las comunidades nos dice perfecte caritatis, per caritatis, han de tener el vigor de leer, leer signos de los tiempos y dice perfecte caritatis, renovarse, a sí mismas, mirando el Evangelio, mirando el Fundador. Pero si tú, si las comunidades no toman oportunamente medidas que posibiliten una comunicación real, eso es clave, clave. Si eso no se toma, la vida toma decisiones. Pasemos a la prospectiva. La prospectiva que nos dice, en primer lugar, refiriéndome, esto se parece un poco, la palabra prospectiva la tomo de Benedicto, ¿no? Que dice que la prospectiva es distinta de la adivinación y distinta de la futurología. Hay un discurso muy bueno de Benedicto, entonces era Cardenal Ratzinger sobre este tema. Entonces dice él, no se trata de hacer adivinación, pero tampoco se trata de hacer futurología. La prospectiva es tratar de examinar qué tendencias creemos, honestamente, y con buenas razones, que se van a fortalecer en el futuro. Primera, vamos a mencionar cuatro puntos en la prospectiva. Primer punto, tendrán más vigor las comunidades, tendrán más vida, perdón, tendrán más vida las comunidades que sean más vigorosas desde el punto de vista institucional. Eso parece ir completamente en contracorriente, porque claro, el postmodernismo, la sociedad tecnolíquida, el mundo relativista en el que estamos, parece que disuelve todas las instituciones y parece que las instituciones son precisamente el rostro que la gente no quiere ver. ¿Institución qué significa? El colegio de las hermanas que tiene tres mil niñas, el colegio de no sé qué, la universidad que educa a 25 mil jóvenes. Pues le cuento una cosa, dígase lo que se diga de todas las opciones, incluidas las opciones proféticas, el futuro tiene más rostro institucional que anti-institucional. Esa es prospectiva. Si lo quieres mirar como una especie de profecía, pues míralo así, pero yo no me doy esos títulos, ni mucho menos. Pero es eso, el futuro tiene rostro institucional. ¿Qué queremos decir con eso? Que tenemos que apostar por fortalecer, por renovar desde el Evangelio, las obras, las instituciones que sirven de presencia visible en la sociedad. Alguien se puede preguntar ¿por qué otros modos de presencia del Evangelio en la sociedad no son tan propios de nosotros los religiosos? Hay muchos otros modos de presencia, por supuesto. pero ¿por qué lo institucional está tan ligado a la vida religiosa? Pues precisamente porque esos otros modos hace tiempo los están utilizando muy bien los laicos. Entonces, el efecto final de debilitar las instituciones o de separarse de las instituciones o de no alimentar nuestras instituciones, el efecto final es que terminamos haciendo tarde y mal lo que ya están haciendo los laicos. Y hay laicos que están haciendo cosas muy, pero muy buenas. Muy buenas. Conozco, por ejemplo, por mencionar algunas cosas bastante difundidas. Piensa, por ejemplo, en lo que es el camino neocatecumenal. Hay quien lo cuestiona, hay quien lo detesta, hay quien lo ama. No entremos, por favor, en esa discusión. Míralo simplemente como una realidad social. Piensa lo que hace el camino neocatecumenal. Piensa el tipo de formación, piensa el modo de presencia en la vida real de personas reales. Si tú intentas hacer lo mismo que hace el camino neocatecumenal, el efecto final es que vas a hacer algo de menor calidad, por lo tanto, con un menor esfuerzo, con un menor resultado, perdón, y has debilitado lo tuyo. En cambio, el camino neocatecumenal, por lo pronto, no va a tener, no tiene, seguramente tendrá, ellos lo buscarán en su momento, si lo ven que es del espíritu, el camino neocatecumenal no tiene algo como una universidad o como un colegio que sea de ellos. Entonces, les pido, sobre todo a las hermanas más jóvenes, aprendan a querer con verdadera ternura y fidelidad las obras que tiene su congregación. Les pueden parecer pequeñas, pero las obras de misión, las obras educativas, las obras de salud, las obras que ustedes tienen, son su posibilidad. Ese es el camino, eso es lo que tendrá más vigor, lo cual significa que nosotros tenemos que parar pronto la discusión de si hay que seguir o no seguir con ese tipo de obras. Son esas obras las que van a mostrar realmente una alternativa. Todo lo demás que no sean obras robustas de evangelización con una comunidad muy organizada respaldando tales obras, todo lo que no sea eso, lo están haciendo y cada vez lo van a hacer mejor los laicos. Lo van a hacer mejor ellos. Lo cual está muy bien, lo cual está muy bien. Nosotros no tenemos que sentir ni envidia ni disgusto que muchas obras de evangelización se están haciendo ellos. Excelente. Bendito Dios, bendito Dios. Por ejemplo, yo sé que esto que voy a decir es un poco polémico. Muchos ministerios de música, así se les llama, de la renovación carismática o de movimientos semejantes están difundiendo música y producen música y producen cantos y sacan sus CDs de música y todo aquello. Excelente. Cuando una comunidad religiosa trata de meterse en ese campo, ustedes ven lo que sucede. Bueno, hay algunos monjes como los famosos monjes de Silos que sacan su canto gregoriano, esa es otra historia. Pero los que intentan parecerse a la difusión de la evangelización a base de CDs de música, ustedes saben en dónde termina eso. Termina en una religiosa que en la práctica no vive con su comunidad. Y yo la admiro como persona, me parece que hace una evangelización muy interesante, pero comunidad no hay ahí. Esa es una realidad. Entonces, fíjate, la obra institucional, claro, es muy interesante el trabajo de evangelización a través de CDs. De acuerdo, de acuerdo, pero tu obra institucional, tu presencia institucional, es la que hace que tú seas un camino definido. ¿Yo cómo hago para describir esto? Mira, está tan revuelto, tan empañado, está tan supremamente borroso el mundo, hay tanta neblina, hay tanto smog, tanta contaminación, has visto las fotos de Beijing con la contaminación, así está el mundo entero, el mundo está tan borroso, está tan empantanado, está tan confuso, que nuestra gente, nuestra gente significa nuestros niños y jóvenes, tomarán opciones donde vean caminos claros, por eso cuáles son las comunidades que están teniendo más vocaciones, las que parecen más claras, algunas de las cuales me parece que necesitan mejorar un poquito su antropología y otras cosas, pero las que parecen más claras porque son más estrictas, porque tienen más disciplina, porque siempre utilizan su vestido clerical, porque esas son las que tienen vocaciones, y es un efecto humano perfectamente explicable, resulta que cuando el mundo está confuso, cuando tú estás en una neblina espesa, cuando todo está borroso, si alguien te dice, mira, toma por aquí, pero realmente no sé para dónde voy, tú no lo sigues, solamente cuando hay una alternativa clara, entonces, ¿qué son las instituciones nuestras? que hay que querer y hay que apoyar, pero también hay que renovar, ¿qué son las instituciones nuestras? son rutas definidas, rutas definidas, es impresionante la generosidad del corazón humano, yo me estoy acordando a San Pedro en Olasco, el fundador de los mercedarios, San Pedro en Olasco tenía la cara dura, como se dice en algunos países, tenía la cara dura de proponerle a jóvenes venir con nosotros, ¿a qué? a que en el momento en el que los musulmanes secuestren a un cristiano y le vayan a hacer perder la fe, entonces, tú y yo nos ofrecemos de reos para que esos tipos queden libres, me estás oyendo bien lo que estaba proponiendo, esa era la promoción vocacional de Pedro en Olasco y de los mercedarios en sus orígenes, o sea, ven para candidato a esclavo deportado en tierra de musulmanes, esa era la promoción vocacional y no les faltaban vocaciones, ¿por qué? porque donde se ve un camino claro, donde se ve una ruta de donación, de amor, de santidad, de alegría, por ahí entra la gente, lo fácil o lo difícil no importa, importa que sea definido, que haya amor, que haya coherencia, que haya autenticidad, por ahí voy, por ahí voy, ayer estaba preparando un documento que envío en mi boletín y me encontraba con la realidad de cómo fueron los agustinos, los franciscanos y los dominicos que iniciaron la evangelización en tierras de México, mira, esta era gente que a mí me hace sentir como lo que soy, como un mediocre, estos tipos salían de sus conventos, muchos de ellos del sur de España, de toda esa Andalucía y de toda aquella, salían de allá y del resto de España también, de Extremadura vinieron muchos, de Aragón algunos, salían estos señores con la consigna de que probablemente nunca iban a volver y es que esa era la oferta, la oferta no era otra, tú sales de aquí, vas a las Indias Occidentales, allá que idioma se habla, depende de donde caigas, allá que se come, depende de donde caigas, allá que enfermedad hay, depende de donde caigas, y hay autoridad de la corona, a veces sí, a veces no, y plagas, todas las que quieras, ah, pero los indios son amigables, unos sí, otros no, vas para allá, voy, voy, ¿por qué? porque hay claridad, y los dominicos, los franciscanos, los agustinos, no estuvieron por debajo de lo que les pedía la historia en ese momento, pero porque había una oferta clara, porque había una línea clara, eso significa que tener colegios no es tener simplemente una mina de plata, y me perdonan que hable así, tener colegios no es tener simplemente un depósito a término, o tener una vaca lechera que ahí le vamos sacando, bueno, de aquí sacamos para las novicias, que harto comen, a eso si no paran, no, tener un colegio, y eso lo vamos a ver en la parte de las opciones, tener un colegio, es tener un espacio para decir, vamos a proclamar la gloria de Jesús, eso significa lo que propuso Don Bosco, oye, aquí hay salesianas, no veo, no he sabido, lo que dijo Don Bosco, ¿cuál era el propósito de Don Bosco? te voy a decir cómo hubiera hablado Don Bosco en la época actual, en el lenguaje que suele usarse en la iglesia, que no es exactamente el lenguaje que yo quiero oír, por supuesto, el lenguaje que se suele usar en la iglesia, si Don Bosco viviera en esta época y hablara ese lenguaje, diría, hay jóvenes que presentan realidades de desadaptación social, en lo cual la iglesia puede llevar un mensaje de solidaridad, un lenguaje de fraternidad y un lenguaje de reconstrucción de procesos psicológicos que han sido seriamente lastimados. Por favor, recorran los cientos de páginas que dejó Don Bosco. ¿Hay algo como eso? Nada. ¿Qué es lo que dice Don Bosco? Quiero que esos que el demonio tiene entre sus fauces sean de Cristo, vivan para Cristo y mueran para Cristo. Y a muchachos recién salidos de las pandillas de Turín, les dice Don Bosco, bueno, hoy les voy a proponer ser santos. Y cuando se les ríen en la cara, ya acordaos, primero morir que pecar. ¿En quién caló ese lenguaje? Por ejemplo, en un domingo sabio que no había cumplido 15 años, cuando dice primero morir que pecar. En una Laura Vicuña, primero morir que pecar. Entonces, cuando yo digo respaldo institucional, no estoy diciendo hermanas, aseguremos la vaca lechera. No. Estoy diciendo santidad, santidad. Preocúpate, no de que los estudiantes tengan los más altos promedios, eso vendrá. De que paguen puntualmente su pensión, eso vendrá. Y a veces no. Preocúpate, eso va a aparecer en las opciones, preocúpate de que el ambiente de tu hogar de ancianos, de que el ambiente de tu colegio, que ese punto misionero que tienes allá sea un lugar de santidad, no un lugar de mediocridad. Una vez estuve compartiendo una misión con una religiosa que luego se salió, por supuesto, ya van a oír la historia. estábamos en un lugar sumamente inhóspito de mi tierra, Colombia, el norte de Santander. Sumamente inhóspito, muy complicado. Y entonces, bueno, como estábamos en una semana de misión, dijimos, ¿cómo arreglamos nuestro horario? Y dice esta hermana, bueno, como esto es misión, pues no podremos rezar todo. Esa fue la primera frase que ella soltó. Fíjate esa idea. Como esto es misión, entonces aquí vale la mediocridad. Aquí no podremos rezar todo. O sea, que vamos a rezar aquí oficio de lectura, que vamos a rezar aquí, rezar completas en medio de la jungla debajo de la palmera. Pues sí, hermana, era tan fiel a la liturgia de las horas de San Luis Bertrán que él hacía una especie de cabañita, una especie de cambuche, decimos en algunos lugares, una cosa pajiza que le servía de vivienda y tomaba su libro, su raído breviario en latín que le había acompañado desde España y se ponía a orar vísperas, claro, como aquellos indígenas del Catatumbo no sabían latín, pero rezaba solo. ¿Sabes lo que decían los indígenas? Qué raro es ser. Se pone a hablar con un libro. Pero les fascinaba la santidad de este hombre. Entonces, respaldo institucional, esto tiene que ser así, renovar nuestras instituciones pero desde la santidad. Si no vas a tener, si no estás buscando alumnos y alumnas santas, por favor no lo llames el CEP, ¿qué es lo que significa aquí en Perú? ¿Cómo es? Centro Educativo Particular, creo que es, ¿no? Entonces, no lo llames Centro Educativo Particular Nuestra Señora del Buen Suspiro, no lo llames así, di Centro Educativo Particular La Vaca Lechera. Si realmente el colegio para ti es dinero, es una caja registradora, no engañas a nadie. Pero te digo una cosa, el futuro está en las instituciones para la vida religiosa femenina en particular. Está en las instituciones, pero instituciones renovadas en la santidad. Bueno, segundo paso, nuestra prospectiva, nuestras instituciones serán atacadas, ya lo están siendo de diversos modos, por la difamación, por la calumnia, por el prejuicio, por la persecución, por la asfixia legal y financiera. Eso no ha llegado tanto a Perú, yo rezo por el Perú, amo intensamente al Perú, no me he podido todavía conseguir el pasaporte peruano, pero les digo una cosa, eso no ha llegado al Perú, pero todo llegará. Nuestras instituciones serán atacadas, ridiculizadas, necesariamente, eso no se puede evitar, eso va a ser así y hay que saberlo. La educación que en España se llama diferenciada, aquello de que niños y niñas, como está en muchos de los colegios de ustedes, eso va a ser atacado. ya hay colegios católicos en Estados Unidos a donde se están planteando demandas, ustedes por qué no vinculan laboralmente personal gay. Si ustedes no tienen profesores homosexuales, los vamos a demandar. Y después, si ustedes no tienen profesores o profesoras transexuales, las vamos a demandar. Esa es la asfixia legal y financiera. Entonces, viene la siguiente pregunta, ¿y uno cómo se defiende de eso? Bueno, espera que todavía esto se empeora. Nuestras comunidades e instituciones desangran su coinonía de varios modos, que fue lo que nos comentó sobre todo Germán, yo tengo aquí mi propia lista, mala teología, confusa espiritualidad, individualismo, por supuesto, una palabra que detesta el Papa Francisco con toda razón, el famoso carrierismo, el ponerte a hacer carrera, lo que nos describía este hombre, ¿no? El ponerte a hacer carrera, yo no puedo perder lo que ya llevo con el gobierno, a mí no me pueden mandar a cualquier parte, espérate que es que yo estoy con esto, y entonces yo en el fondo sigo siendo el que controlo mi vida, entre otras cosas porque en mi familia tenían expectativas, porque las cosas hay que decirlas por su nombre, mi familia tiene expectativas de ascenso social, eso pasa también entre nosotros los hombres, como los dominicos en Colombia tenemos la Universidad Santo Tomás, institución prestigiosa que le ha dado mucho a nuestra comunidad, pues fíjate lo que está pasando, está pasando que algunos frailes sienten que su vida en realidad es la universidad, a ver, ya soy decano de facultad, luego que sigue, decano de división, luego que sigue, vicerector general, luego que sigue, rector, y luego mi apoteosis, mi glorificación, ese es el carrierismo, y eso se mete en todas partes, y eso pasa también con el clero diosesano, lamentablemente, igual pasa en el clero diosesano, entonces en ciertas dioses y se sabe que la parroquia incómoda, pobrecita, donde casi no llega nadie, ah, el cura joven va para allá, pero después de que el cura joven ya se ha reventado la espalda, y ha pasado malos ratos, y ha ayudado más o menos a levantar un poco la casa cura, y un poquito la iglesia, después de no sé cuántos años, seis, siete, o cinco, o cuatro, los que sean años, ya lo cambian, y qué dice el padre cuando sale de esa parroquia, ya yo hice ese curso, ¿qué quiere decir eso? Ya no me pueden devolver ahí, es decir, de aquí que sigue, la otra, y de ahí, la otra parroquia, hasta llegar a la gran parroquia, y después ser el becario, y por último, mi apoteosis, ese es el carrierismo, seguimos en lo del evangelio, ¿qué dice el evangelio? ¿qué era la discusión de los apóstoles, que era lo que discutían? ¿quién es el primero? Seguimos en esas, ese es el carrierismo, entonces, no son sólo los ataques exteriores, como los ataques del laicismo, los ataques exteriores, como el relativismo, en el que estamos embuidos, son los ataques interiores, la mala teología, la confusa espiritualidad, ¿cómo es posible que hay religiosas, dedicadas al I Ching, dedicadas al budismo Zen, buscando compatibilidades, entre Belial y Jesús, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Cuando uno ya sabe, lo que dicen los expertos, ¿de dónde viene el yoga? ¿de dónde viene el budismo? Pero bueno, supongamos que la hermana, está encontrando riquezas nuevas, en el budismo, bien, hermana, ¿quieres contarnos, qué conoces tú, de los padres de la iglesia? ¿qué conoces, de una Santa Teresa? ¿qué conoces, de un San Bernardo? No, 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 yo no sé, de ese San Bernardo no sé, yo sé de Bernardo, sé, eso es lo que yo sé. ¿Qué se puede esperar de una religiosa así? Esa religiosa, vamos a suponer que, finalmente se muere, y se salva, porque, es el año de la misericordia. O sea, la religiosa, finalmente se murió, y se salvó. Yo no le deseo la condenación a ninguna hermana, no le deseo la condenación a ninguna hermana, pero le cuento una cosa, que esa hermana, o esa generación de hermanas, haciendo experimentos de espiritualidad, sin beber de las fuentes vivas, de nuestra Santa Iglesia Católica, esas hermanas, que obran así, dejan estériles sus comunidades. ¿Por qué? Porque resulta que, si yo soy una joven, que está pensando en tomar una opción, yo lo que quiero, lo que me apasiona, lo que me acelera el pulso, lo que le da brillo a mis ojos, se llama, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es lo que me hace vibrar. Esas son las vocaciones, que serán generosas, santas, perseverantes, las que llegarán hasta el final, las que no se enredarán con los problemas, y los pecados de cada día, que los hay en todas partes. Entonces, la hermana se supone que está apasionada por Jesucristo, y si está apasionada por Jesucristo, y resulta que la maestra, u otra le dice, es necesario, en primer lugar, antes que todo Cristo, es necesario que apacigüemos las ondas alfa de tu cerebro. Entonces, la hermana se siente en la guerra de las galaxias. O sea, ya solo falta que la provincia le diga, que la fuerza esté contigo. A ver, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Por favor. Entonces, que nuestra espiritualidad sea clara, clara, centrada en Cristo, centrada en su sangre, en el valor de su cruz, en su amor intenso. ¿Cómo va a evangelizar la hermana, a la que no se le llenan de lágrimas de gozo a sus ojos, pensando en Jesús? ¿Cómo va a admitir sacrificios? No los admite. Por eso, cuando a esa hermana la mandan a misión, ¿qué es lo primero que dice? Pues aquí no se rezará todo. Porque aquí está como muy caliente esto, está como muy incómodo. Cancelemos de una vez, ese cuento de la liturgia de las horas, aquí nadie nos ve, cancelemos eso. ¿Por qué? Porque falta ese amor apasionado, ese amor incontenible, ese fuego, que lo da el espíritu. Y eso lo necesitamos. Entonces, en la parte de prospectiva, hemos dicho tres cosas. Lo primero que hemos dicho es, mira, date cuenta, que tendrán más vida las comunidades, que tengan más vigor institucional. Y no me les digo de eso. Segundo, vienen ataques por fuera. Tercero, hay debilidades por dentro. Cuarto, entonces, ¿cómo nos vamos a defender de todo esto? Pues tendrán más vigor, este es el cuarto punto, aquellas instituciones, que impregnen de un mismo lenguaje, y un mismo etos, centrado en Cristo, todas sus instancias, y todos sus niveles. niveles significa postulantes, novicias, junioras, hermanas de la tercera edad, hermanas de la cuarta edad, hermanas, pretumba, todas. 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 Esos son todos los niveles. Es decir, tenemos que aprender a manejar el mismo lenguaje, de amor apasionado por Jesús. Acuérdate el impacto que causó en sus compañeros el día que Francisco de Asís, con los ojos llenos de lágrimas, con las mejillas inundadas en llanto, les dice, el amor no es amado. Cuando yo veo que un hombre, que además es verdadero hombre, varón, XY, cuando yo veo que un verdadero hombre, llora de dolor, porque el amor no es amado, de inmediato digo, oye, pero que dureza la de mi pecho, que mal estoy yo. El amor, el amor apasionado, ferviente. Y eso tiene que llegar a quién? A los profesores, a los alumnos, al personal de servicio, a todos. Cuando has visto una hoguera que diga, voy a calentar solo los palos de este lado, de este lado no. La hoguera todo lo llena de luz y de calor. Terminamos con las opciones. Opciones. Primera, cada persona es una historia de amor y una historia de salvación. De hoy en adelante, vamos a mirar a nuestros compañeros de camino como eso. Son historias de amor, historias de salvación. Son poemas que Cristo está escribiendo. A veces la rima no le sale, pero en todo caso, ya le saldrá, ya le saldrá. Son poemas que Cristo está escribiendo. Esos son mis hermanos, mis hermanas. Segundo, opción, segunda opción. Tenemos que hacer una opción clara por el conocimiento de nosotros mismos. Cada uno el conocimiento de sí mismo y particularmente caer en cuenta de las heridas, los vacíos, las descompensaciones, los desquites. Este es uno de los grandes problemas en la vida sacerdotal en Colombia. Quizás pasa también aquí. Aquí llamamos los desquites que muchos seminaristas vienen de una extracción humilde y miran el sacerdocio como aquí llegó mi oportunidad. O sea, por fin, por fin pasé a otro nivel. Ese es el desquite. Ahora soy yo el que manda, ahora soy yo el que tiene, ahora soy yo el que disfruta. Un sacerdote que llega al sacerdocio así o un religioso que siente ya hice mis votos perpetuos, ya no me pueden echar. Se les va a volver un problema deshacerse de mí. El que llega a los votos perpetuos así, imagínate que va a traer. Entonces, antes de llegar a esas etapas y compromisos, hazte preguntas muy serias. ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son mis descompensaciones? ¿Qué es lo que quiero realmente con esto? Purifica tu intención delante de Cristo. Tercera opción. Necesitamos mucha sabiduría para redescubrir la liturgia como fuente de nuestra vida. Muchas veces la liturgia queda estancada en un ritualismo, en una cosa. Claro, hay que perseverar, pero sobre esto habrá que hablar en otro momento, sobre el tema de la liturgia porque merece bastante atención. Solamente lo dejo anunciado aquí. Y cuarto, lo que nos decía también Germán Sánchez, el balance entre el don personal y el don comunitario o el don carismático. Hay que ver cómo buscamos el bien de la persona pero sabiendo que hay que cuidar el bien de la comunidad. La comunidad tiene derechos, así como la persona tiene derechos. Ah, es que yo tengo derecho. Ah, sí, pero la comunidad también tiene derechos. Entonces, corresponde a las instancias de gobierno buscar ese balance oportuno y esa opción hay que hacerla. No podemos aplastar a la persona, eso se llama comunitarismo, tampoco podemos despreciar a la comunidad, eso se llama individualismo. Finalmente, quinto punto, necesitamos un liderazgo robusto. Robusto no significa gordo, robusto significa fuerte, consistente. claro, liderazgo robusto pero no autoritario. Es una opción que hay que tener. Por favor, no pequen provinciales, no pequen de debilidad, no pequen de pusilanimidad, no pequen de indecisión, no pequen de eso. Oren, disiernan, pero cuando hay que decidir, decidan con claridad en el nombre del Señor, afrontando consecuencias. Ese es el liderazgo que necesitamos. Sexto punto en las opciones, por favor, acogida gozosa de la austeridad y la sobriedad. No te preguntes, repito lo que dije ayer, no te preguntes, ¿cómo hago yo para justificar este gasto? ¿Cómo hago yo para justificar el carro en el que vivo? ¿Cómo hago yo para justificar el nivel de ropa, el nivel de decoración? No busques cómo justificas, más bien busca cómo puedes simplificar tu vida desde la sencillez. Y finalmente, invitación, en la medida de lo posible vayan sacando, sacando, como esas escobas que estaban sacando la tierra ayer, vayan sacando en sus comunidades el famoso lenguaje de los valores. Vayan sacando eso. ¿Por qué? Porque es que en mi país y en mi comunidad pocas cosas han hecho tanto daño como la expresión educación en valores. ¿Por qué? Porque el que dice educación en valores ya se calla en nombre de Cristo. Sigamos el ejemplo de este colegio que nos recibe. Evangelizando desde la educación, dicen, ¿no? Evangelizando. No calles tu amor, no calles el amor de tu alma. No calles que lo que te mueve es el Evangelio. No calles que lo que te mueve es el Reino de Cristo. No calles que lo que te mueve es su sangre, su cruz. No lo calles. Porque, ¿qué vamos a hacer si los enemigos de la iglesia quieren silenciarnos y nosotros queremos callarnos? No lo calles. Entonces, yo sueño, he conocido en mi vida unos dos o tres colegios que son bien, bien claros en su identidad. Y me fascinó el letrero de este colegio donde estamos, el Juan XXIII. Pero, qué hermoso es cuando uno llega a un colegio y dicen, aquí queremos formar en Cristo. Por ejemplo, hay un colegio muy bonito, además una obra bien interesante en Guayaquil. Vaya desde aquí mi saludo para esa gente linda. ¿Sabes cuál es el lema de ellos? Educar en Cristo. Llega un padre de familia, bueno, ¿y aquí qué regalan o qué venden o qué? Aquí educamos en Cristo. Qué bonito. ¿Por qué callas? ¿Por qué lo escondes? ¿Tú qué piensas de un hombre al que yo le hablara? Mucho gusto, señor Leandro Pérez. Mucho gusto, señor Pérez. ¿Y usted es casado? Sí, sí, puede decirse que sí. ¿Y su esposa ha venido con usted? Creo que no. ¿Y cómo se llama su señora? Por ahí le pusieron un nombre. ¿Cómo ves tú el estado de salud de ese matrimonio? Según esas respuestas. Esos somos nosotros. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Trabajamos por la solidaridad, por el compañerismo, trabajamos por la solidaridad, trabajamos por la justicia, porque todo eso es trabajar por Cristo. Si de verdad Cristo es el centro, ¿por qué lo escondes? ¿Por qué lo aplazas tanto? ¿Por qué tienes que darle tantas vueltas? A ver, ¿qué pasa contigo? Yo entiendo que si estás en un país musulmán y la única manera de obrar es esa, como pasa por ejemplo en Dubái. En Dubái hay una legislación muy estricta que permite actos de culto cristiano en ciertas circunstancias y tú no puedes estar jugando con la legislación de Dubái que es musulmana. Pero estás aquí y aquí todavía bendito Dios y eso tenemos que cuidarlo. Aquí se puede hablar de Jesucristo con claridad. Entonces, ¿por qué tienes que decir, bueno, aquí nosotros trabajamos por la paz, la justicia, la solidaridad, ya yo me siento como Superman a luchar por la justicia? O sea, ustedes son las hermanas de Superman. Claro que por la edad diría las tías. Mira, dejen de ser las tías o las sobrinas de Superman. Nosotros educamos en Cristo, formamos para Cristo y ahí terminamos nuestro ciclo. Fortalecer la institución pero fortalecerla en Cristo y para Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias.